Llegan a Palacio Nacional a entregarme informes, entonces me entregaron un informe, nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos, pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, para que me certifiquen los datos. Entonces, no sé si tienes una hojita que te mandé hoy, de lo que gana Loretta. Esto es lo que gana Loretta, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loretta no está en Televisa, y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican en el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche.